Yo sé que les dije que no iba a hacer esto, pero... volví acá. Y trajimos una nueva tanda de pollitos parrilleros, ¿verdad Gordy? ¡Sí! Trajimos pollitos. ¡Sí! ¿Cómo se llaman estos pollitos? ¡Blanquitas! ¡Son blanquitas! Los que siguen el canal saben quiénes son blanquitas, son nuestros pollos parrilleros. Ya hicimos una tanda, esta sería nuestra segunda tanda. La primera tanda salió súper bien el fin de semana, ahora hace unos días. Comimos el último, vinieron unos amigos de visita y comimos nuestro último pollo parrillero de acá, de la quinta. Y si bien había dicho que no sabía si iba a volver a criar esos pollos o no, por muchos factores. Comen muchos, no son tan lindos, son un poco más trabajosas que Cristina y sus secuaces. Tienen más olor, ¿verdad? Pero como el principal factor era el olor, ¿verdad? Que no podíamos estar acá afuera, era un poquito desagradable. Pero bueno, ahora ya se solucionó eso cuando mandamos a limpiar allá bien al fondo. Entonces le vamos a poder tener allá bien al fondo. Lo que va a reducir mucho, obviamente, el problema del olor. Aparte de que ahora viviendo acá, bueno, ya voy a poder estar para mover el gallinero móvil todos los días. Porque también saben que esos pollos crío en el gallinero móvil. Que después les voy a mostrar cuál es. Ahora lo que quiero mostrarles es cómo se hace cuando llegan recién los pollitos. O sea, qué hay que hacer. O por lo menos, cómo hago yo. A mí esto es lo que me enseñaron y me funcionó súper bien con la primera tanda. Así que asumo que con esta segunda tanda también va a funcionar. Bueno, y acá en una caja, así vienen normalmente los pollitos. Nosotros compramos 20. La última vez también fueron 20. Y fue un muy buen número para nosotros. Son así de chiquititos. Estos pollitos tienen un día o no sé si a lo mejor tienen dos días de nacidos. Y como son tan chicos, lo primero que necesitan es, obviamente, agua y comida. Y calor. Bueno, yo no estoy mencionando calor ahora porque nosotros estamos en verano y acá hace mucho calor. Pero sí tengo una lámpara. Les voy a mostrar ahora. Ahí arriba, ¿ven la lámpara? Esa se le pone un foco de 100 watts. Que es para calentarle cuando hace frío. Pero no creo que necesiten ahora porque hace mucho calor realmente. En invierno con la primera tanda sí usé. Ahí sí tuve que usar porque las noches eran frescas. Cuando son chiquititas necesitan el calor. El calor de su mamá normalmente, ¿verdad? Pero ahora no van a necesitar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora. Paso 1. ¿Qué hacer cuando recibimos? Llegamos a la casa con los pollitos. Bueno, el paso número 1. Vamos a dejarlos. Aquí a las pollitas. Conseguir una caja grande. Tiene que ser bastante grande. Mientras más grande, mejor dependiendo obviamente de la cantidad de pollitos que tengan. Yo había construido una caja que era para estos pollitos. Para cuando están en este tamaño. Pero desarmé y usé para otras cosas. Con una caja de cartón como esta. Ya es suficiente. Cuando ya tienen un poco más de tamaño, le voy a pasar directamente al gallinero móvil. Así que lo primero, conseguimos la caja. Una caja grande. No pueden estar así. O sea, pueden. Pero no es conveniente que estén así con el fondo, sin nada. Porque lo que ellas hacen es despecar ahí. Y después picotear sus excrementos. Y entonces se pueden enfermar. Entonces lo que hay que hacer es cubrir con acerrín. O yo voy a usar, como siempre, acá las hojas secas que tengo para llenar. Así que, paso número uno, conseguir una caja grande. Paso número dos, acerrín o algo para ponerle en el fondo. Ese material nosotros vamos a estar cambiando constantemente cuando tenga un poco de olor. Si es acerrín, pueden simplemente tirar encima. Y bueno, sirve excelentemente para el compost. Yo todo eso tiro después al compost. Tiene mucho nitrógeno. Y hay que mantener así. Siempre que no se vea el excremento. Porque ahí es cuando quieren empezar a picotear. Así que vamos a juntar hojitas. Bueno, acá ya tenemos lleno. El fondo, no hace falta que sea muy gruesa la capa. Simplemente con que cubra el fondo ya está bien. Así, como ven, yo usé las ramas y hojas acá. Simplemente de los árboles. La vez anterior usé acerrín. Me funcionó súper bien. Vamos a ver esta vez. Supongo también que va a funcionar súper bien esto. No creo que tenga nada de malo. Ven cómo empiezan a picotear. Bueno, y ese cartón está sucio. Y eso es lo que no queremos que hagan. Así que ahora vamos a pasarle a los pollitos a la caja grande. ¿Tu parte favorita? Sí, voy a alzarle y le voy a meter ahí. Despacito. Bueno. Muy bien. Mira, así. Agarra despacito. Y le tenés que bajar otra vez. ¿Sí? Hasta abajo. Bajar. Ahí. Otra vez yo le voy a bajar. Ahí. Muy bien. Lo agarramos. Despacito. Yo le voy a bajar, ¿sí? Ahí es. Muy bien. Ahí ya le tenemos a todas las pollitas. Acá esos agujeros no son tan grandes como para que puedan salir. Así que eso no va a ser un problema. Ahora, cuarto paso. Agua y comida. Para el agua pueden comprar uno de estos bebederos. Cuando son chicas les alcanza un tiempito. Después esto ya le dura un día con suerte. Y la comida lo mismo. Yo primero compré esto. Que es para cuando son pollitos chiquititos. Ahora les va a alcanzar bien por creo que dos, tres días. Pero después ya esto no les alcanza ni para un día. Después tengo otro comedero más grande. Y el último es el balde igual al que usan. Entonces, ahora vamos a ponerle el agua. Permiso, pollis. Y lo importante es que ellas mostrarles dónde está su agua. Poner así. Tenemos el pico en el agua de algunas. Entonces, ellas saben que tienen agua ahí. Así. Gracias. De nada. Y ponemos acá su comida. Y lo mismo. Agarramos algunas y les mostramos que ahí está su comida. Para que sepan que ahí está. Porque tienen que hidratarse y tienen que comer. Una vez que empiezan a comer, es importante que siempre tengan agua y comida. Porque ahora sí ya van a necesitar. Estos son pollitos parrilleras. Tienen que tener agua y comida siempre. A discreción. O como se dice. A voluntad. Ellas siempre tienen que tener. Porque tienen que comer mucho. Estos pollos en 45 días ya están. Ya pesan entre 2,200 kilos y 2,500 kilos. Todo limpio. Ya el peso limpio. No pesé la última vez. Ningún pollo vivo. Voy a hacerlo esta vez. Para saber la relación. A ver. De peso vivo y peso ya faenado. Pero faenado totalmente limpio. Sin las entrañas. Sin la cabeza. Sin las patas. Era entre 2,200 kilos y 2,500 kilos. Se les puede poner. Hay algo que le dicen vitamina. Que en realidad es un antibiótico. Que se le pone 3 días en el agua. Y también hay un antiparasitario. Que se le pone a los 20 días recién. Que se le pone un día en el agua. Yo les puse la última vez. Así que esta vez también les voy a poner. Hay gente que no le pone. Pero creo que mejor les pongo. Otra opción sería ponerle simplemente vinagre en el agua. Igual que a Cristina y sus secuaces. Que bueno. Yo sinceramente no creo que pase nada. Eso del antibiótico y demás. Estoy seguro que es más para cuando están muy hacinados los pollos. Cuando se van a enfermar. Porque están todos hacinados en un lugar encerrados. Donde no es muy higiénico ni nada. Aunque yo sé que esos galpones grandes se mantienen relativamente bien. Pero estoy seguro que para como yo les tengo que acá afuera les muevo mucho. No necesitan eso. Bueno y lo último que hay que hacer es simplemente encontrarles un lugar donde no estén muy expuestos. Donde no pueda entrar un animal a comer los gatos u otro tipo de animales. Donde no les dé el rocío. Donde no haga frío. Todas cosas así. Un lugar donde estén bien protegidos. Y ahora ya que estamos hablando de gallinas. ¿Qué te parece Erika si nos vamos a juntar huevitos? Huevitos de Cristina. Vamos a ver cuántos pusieron hoy. Porque hoy no estuvimos todo el día acá. No juntamos ningún huevito. Vamos a ver cuántos pusieron. Hola pollis. Muchos huevitos. A ver. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Y trece. Trece huevitos. Trece huevitos nos están dando ahora todos los días. Creo que ese ya es el máximo. Eso ya es así. Lo que era la meta. Lo que queríamos alcanzar. En un número óptimo. Ahora son trece. Porque tenemos quince gallinas. Así que trece huevos. Quiere decir que están poniendo todas. Casi todos los días. Lo que es genial. El único problema que estamos teniendo ahora es. Venga les muestro. Y este es el problemita que estamos teniendo. Tenemos muchísimos huevos. Pero. Hay gente que nos pide huevos. Tenemos. También tengo una receta para mostrarles. Qué hacer con los huevos. Pero bueno. Acá tenemos. Doce. Ahí veinticuatro. Veintiséis. Acá hay trece. Son treinta y nueve. Tenemos como cuarenta huevos ahora mismo. Y hoy ya comimos muchos huevos. Así que. Vamos a tener que ir viendo. Qué hacer con esto. Bueno. Acá tenemos el gallinero móvil. Está. En ruinas un poco. Pero vamos a arreglar. En otro video les voy a mostrar. Hay que arreglar acá. La tapa. Y en realidad. Es prácticamente eso. Nomás la tapa. Lo que está. Rota. El resto. Ahí está un poco doblado. Pero no importa. Ese era su balde de comida. Que es igual que aquel. Solo que. A estas gallinas adultas. Que son quince. Un balde. Les dura. Cuatro o cinco días. Mientras que. A esas gallinas. A esos pollos. Cuando ya tienen unos treinta días. Un balde. Les dura. Dos días. Con suerte. Así que bueno. Este es nuestro gallinero móvil. Los pollitos van ahí adentro. Esta tapa se abre. Y ahí adentro. Yo le pongo su balde de agua. Su balde de comida. Y voy moviendo. Voy moviendo. Para no tener que limpiar. Donde ellas están. Ahora que estoy acá. Voy a poder limpiar. Voy a poder mover. Todos los días. Lo que va a evitar mucho. El tema de los olores. Y ustedes. Acá no agradaría. ¿Qué están haciendo? Curioseando. La aclaración que les quería hacer con estos pollitos. Los pollos parrilleros. Es que no necesitan tener un gran gallinero. No necesitan el gallinero como el de Cristina. Porque no saltan. Porque no saltan. No les gusta perchar. No se mueven mucho. De hecho que ahora desde chiquititos ya son mucho más letárgicos. Son diferentes. Así que no se compliquen a la hora de dónde tenerlos. Realmente con algo así. Como ese gallinero móvil. Les dejo el link al video acá de cómo hacer. Es súper fácil. Con eso es más que suficiente. No necesitan mucho espacio estos pollos. Va a ser un gasto innecesario. Y que no se va a aprovechar que hagan un gallinero muy grande. Así que eso fue todo por este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Y Erika quiere hacer lo suyo. ¿Verdad Gordi? Después le voy a dar un raro de ser gallinero de esas pollitas. Ajá. Y pues, si le gustó el video, dale al like, suscríbanse y suscríbete a la próxima próxima. Chao. Chao.